El próximo 30 de septiembre se conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. David Osorio, intérprete de señas de la Gobernación del Valle del Cauca, nos cuenta más detalles. Como ya es costumbre desde hace 58 años, el 30 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas o con Discapacidad Auditiva. La Gobernadora siempre ha tenido ese carácter social, se conmemora la lucha que han tenido las personas sordas y en ocasiones hasta la discriminación que ha tenido la persona sorda en la comunidad en general. Y como ya es costumbre, los sordos hacen la representación y la sensibilización a la comunidad oyente. En esta ocasión, el evento se realizará en la Plazoleta San Francisco y cuenta con el apoyo de la Gobernadora Dilian Francisca Toro y de la Gestora Social Jimena Toro para hacer más visible y aumentar la difusión del evento. Se siempre ha estado en su corazón apoyar a las personas sordas y desde el inicio de su administración ha contratado personas sordas. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a las personas sobre esa condición y enseñar a la comunidad oyente que esa no es una condición que impida el desempeño social. Hola comunidad sorda y comunidad en general, los invito para que este próximo 30 de septiembre en la Plazoleta San Francisco, vamos a estar todo el día reunidos, vamos a celebrar el Día Internacional de la Persona Sorda. Los invito para que estén allí y para que nos acompañen.